Bienvenida a Los Ángeles, es un placer tenerte por acá, he tenido la dicha de escucharte en vivo y de conocer tu proyecto y es impresionante como hace un poquito más de 10 años te fuiste a Ciudad de México, había escuchado que había salido porque querías que más personas escucharan tu música y ahora vienes a otro país, ¿cómo te sientes? Pues me siento bien honrada, primero muy contenta porque nunca me imaginé que fuera a poder lograr andar por acá cantando, trabajando, entonces estoy muy agradecida, me siento muy contenta y pues es la primera vez que ando por acá como ya de gira, cantando, voy a estar con la Santa Cecilia que es una banda y un grupo que quiero mucho y que tengo la fortuna de llamar amigos entonces ahí voy a estar con ellos cuatro fechas y pues muy feliz, acabo de llegar de Chicago también que fui a cantar allá en un festival de Día de Muertos, entonces pues muy sorprendida ¿Y cómo te sientes al público aquí mexicano que vive en Estados Unidos? ¿Notas alguna diferencia? Pues noto mucho abrazo, mucha bienvenida bonita, entonces yo creo que la diferencia es como que se conectan diferente con las raíces, no como con la añoranza, entonces eso me despierta mucho amor, me despierta mucha pasión de estar con ellos y con ellas, entonces me gusta Excelente y bueno, humildemente no mencionó, pero vienes con un tremendo reconocimiento en la Academia de la Grabación, platícanos un poquito porque no cualquiera recibe, llegas a Estados Unidos por primera vez a interpretar tus canciones y no nomás eso, sino que tremendo reconocimiento. Bueno sí, me van a dar el próximo 11 de noviembre, me van a dar el reconocimiento de Leading Ladies de los Latin Grammy, entonces estoy contenta porque aparte vengo acompañada a ese reconocimiento va a estar también de México, somos Julieta Venegas y yo, entonces imagínate estar ahí, saludarla, conocerla en persona, también ese es un regalo muy grande, entonces pues es un gran premio, pero también considero que es una gran oportunidad para seguir mostrando mi mensaje. Así es, y háblanos de tu mensaje para las personas que aún no han tenido la oportunidad de conocerte porque eres compositora, obviamente intérprete, normalista y a través de la música lo sigues llevando como profesora. Háblanos un poquito acerca de tu proyecto. Pues mi proyecto es un proyecto que es de música mexicana, que trae muchísimo amor, mucha resistencia, mucha inclusión. De verdad estoy convencida que la música sí hace cambios y genera cambios de conciencia, cambios de maneras de sentir, de ser, ¿no? De apoderarse del mundo de otra forma. Entonces yo es lo que busco con mi música. Tengo canciones de amor, de desamor, pero desde un lado en el que sepas que el amor es sano, que el amor es bonito, ¿no? Que el amor no es violento. Creo que ya mucha música está plagada como de violencia, disfrazada de romanticismo, disfrazada de amor. Y yo sí quiero que las niñas que me escuchan, los niños que me escuchan sepan que hay otras maneras de amar, que hay otras maneras de compartir con otra persona, ¿no? Y también hablo muchísimo de temas sociales, sobre todo de Defensoría de Derechos Humanos, que creo que es importante mencionarlo, ¿no? Saber que me gusta mucho acompañar los movimientos sociales que existen alrededor de mi país y del mundo por medio de la música. Entonces eso es lo que trato de hacer. Y vaya que lo haces muy bien y justamente había hablado con Rocío cuando nos platicaba acerca de que venías para Estados Unidos. Tuve la oportunidad de escucharte por primera vez en el Festival ARRE el año pasado. Estuviste interpretando un temazo con Camila Fernández que aunque uno no se identifique con estas canciones de activismo, uno lo vive y se me hace la piel chinita porque afecta nuestro país y eres la voz de todas esas mujeres que han sido silenciadas y que desafortunadamente ya no están aquí. Y eres la voz no nada más de ellas, sino también de nosotras que estamos aquí y de las nuevas generaciones. ¿Alguna historia de alguien que haya llegado contigo y te haya hablado acerca del impacto que justamente tu música ha tenido en su vida? Sí, fíjate que me han tocado muchas historias. Una de ellas que ahorita se me viene, la primera que se me vino a la cabeza fue de una chica que una vez me escribió por Instagram y me dijo, gracias a tus canciones supe que yo estaba viviendo violencia en mi casa. Dice, me di cuenta y entonces ya cuando escaló como a golpes mi relación, dice, yo estaba embarazada, dice, yo estaba embarazada y mientras estaba embarazada te escuchaba, ¿no? Escuchaba tus canciones y entonces tuve el valor, gracias a Canción Sin Miedo y a Te Mereces Un Amor, de poder salir de esa relación, ¿no? Entonces puede denunciar a mi expareja y entonces estoy muy feliz ahora, dice, ya como viviendo otra vida, dice, y en honor a ti, a mi hija que nació, le puse vivir a su cena. Entonces eso me hizo una cosa tan maravillosa que a veces uno no sabe hasta dónde puede influenciar, ¿no? A la gente. Entonces por eso considero que es importante tener responsabilidad en los mensajes que uno da en las canciones, ¿no? En las narrativas que uno maneja porque a veces creemos que no afectan a los demás, pero sí afectan. Entonces quiero yo seguir tratando de hacer esta música de resistencia pues para que sigan pasando cosas mejores alrededor, ¿no? Sí, vaya que lo estás haciendo y muy bien y bueno, ahorita que hablaba acerca de que eres la voz de todas estas mujeres que han sido silenciadas, también vienes, estás preparando un álbum, ya escuchamos dos sencillos, que le das voz justamente a las mujeres que por defenderse ahora están recibiendo represalias. Háblanos un poquito de lo que podremos escuchar porque ya ahí tuvimos, pudimos escuchar ya el tiro, que fue el segundo sencillo. Sí, fue el segundo y pues es un álbum que habla de 10 temas, de 10 mujeres que se defendieron de violencia, que se defendieron de agresiones sexuales, que se defendieron a ellas o a su familia y que lamentablemente por esto fueron privadas de su libertad física, ¿no? Que se me hizo y se me ha hecho algo muy, muy injusto, ¿no? Que tú, o sea, tengas una agresión sexual o quieras cuidar a tu familia o por defender a tus hijos o a tu hija, entonces te encarcelan porque te dijeron que te defendiste demasiado, ¿no? Entonces de eso habla este próximo álbum que sale el próximo año en abril, para ser exactas. Y son 10 historias reales que espero con este álbum pues se levante conciencia, se sepa que en México suceden estas cosas y no nada más en México, sino en todo el mundo. Y que la gente pues logre tener empatía, ¿no? Que es lo que yo busco con estas canciones. Sí, sí. Y ahorita que mencionabas del nombre de vivir, que ya estás ahí dejando prácticamente descendencia. ¿Cómo eliges el nombre artístico de vivir? Porque tu nombre de piel es Viviana. Viviana Monserrat Quintana Rodríguez. Yo lo elijo porque hice una terapia que se llama biodescodificación y lo que hace es observar, que tú observes las cosas que pueden suceder en tu árbol genealógico, ¿no? Que entiendas tu vida a través también de tus ancestros que son parte de ti, ¿no? Entonces mi abuela también era Viviana y su abuela era Viviana y la abuela de la abuela de mi abuela era Viviana. Y algunas de ellas quisieron dedicarse a la música y no las dejaron por el hecho de ser mujeres. Entonces cuando yo empezaba en la música, casi todos mis proyectos se caían y se caían y se caían y me decían no, oye, voy a ir a que te escuche a tal persona para que sepa lo que haces y no llegaba la persona, ¿no? Me decían, no, sabes que siempre no. O me decían, oye, va a haber una oportunidad increíble mañana para ti. Oye, no, siempre no se hizo. Entonces yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Y entonces descubrí esto de la biodescodificación, hice una terapia larga y entonces mi terapeuta me dijo, ¿sabes qué? Cámbiate el nombre porque tú lo que tienes es una lealtad con tus abuelas que no se pudieron dedicar a esto y que se llaman igual que tú o que tú te llamas igual que ellas. Entonces a mí me decían Vivi de chiquita, ¿no? Y todavía la gente como más que conozco, más antigua me sigue diciendo así. Entonces antepuse el Rodríguez, la R de mi mamá antes que a mi papá. Entonces se formaba la palabra de vivir, ¿no? Y entonces yo me puse vivir Quintana como de yo voy a vivir mi propia historia. Y esta va a ser la mía y le voy a hacer honor a mis ancestras, pero no les voy a tener esa lealtad a ellas. Más bien las voy a honrar cantando y haciendo música. Y no te miento, al mes todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Qué interesante. Y tu abuelita todavía sigue con vidas. No, ya no. Bueno, pero estoy segura que desde allá arriba está muy orgullosa de ti. Espero que sí. Seguro que sí. Y a través de ti está viviendo el sueño que ella y también su madre quisieron y desafortunadamente no se pudo. Sí, así es. Pues ojalá que así sea. Estoy segura que sí. Gracias. Y platícanos acerca de los planes que tienes. Ya nos mencionaste que viene un nuevo álbum. Vienen presentaciones próximamente ya. Tú como solista. Sí, ya el próximo año. Ahorita ya tenemos hasta diciembre todo completo como con estas giras y con lo de los Grammys y todo eso. Pero esperemos que el próximo año ya estamos armando ahí pues la presentación del disco y sí vamos a hacer un concierto muy grande ahí en la Ciudad de México y en México y esperemos traer el show también para acá. Excelente. Y para las personas que, como había mencionado al principio, también han tenido la oportunidad de conocer tu proyecto. ¿Qué te gustaría que se queden en esta entrevista acerca de ti? Pues que se queden con toda la curiosidad de escuchar mi música y de ponerle atención ahí en los ratos que tengan. No, no tienen que sentarse expresadamente a escuchar esta canción, sino ustedes pónganla ahí de fondo y de repente una frase les va a llegar al corazón. Entonces ahí se las recomiendo mucho. ¿Y cuál es tu canción favorita hasta el momento? Que son como tus bebés, me imagino tus canciones, pero alguna que digas, esta nació en un momento a lo mejor difícil y me siento muy orgullosa de lo que ahora puede brindar a la gente que me escucha. Escuchen en las luces de la tarde. Esa. Con eso nos despedimos. A sus plataformas digitales vayan a escucharla. Y en redes sociales, ¿cómo te encontramos? En todas las redes y plataformas como arroba vivirquintana. No se olviden de vivir. Con la música de vivirquintana. Gracias a ti.